Perse bien es un verdadero arte. Tú puedes estar peinada de forma diferente con un look vanguardista. Conoce el programa Trenzas y Peinados y transforma este arte en una oportunidad de negocio altamente rentable en un nicho muy apetecido. Aprende a realizar varios tipos de trenzas para que tus clientes y amigos estén a la moda con las últimas tendencias. Desarrolla trenzas y peinados desde lo más básico hasta los más avanzados, sin necesidad de tener conocimientos previos. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.